Amigazo Alexis, muchísimas gracias por darme el tiempo, cabrón, de hacer esta entrevista. Yo sé que andas trabajando, gracias a Dios, tienes buen trabajo, siempre andas echándole ganas. Te lo agradezco bastante. Para mí es un honor, cabrón, tenerte aquí conmigo platicando. Carnal, yo te he seguido por mucho tiempo. Veo que le echas muchísimas ganas a todo lo que te andas proponiendo, cabrón. Al trabajo, a tu maquinaria que sigues aumentando, gracias a Dios, con tu relación que te acabas de casar, carnal. Muchísimas felicidades. Como te acabas de comentar hace rato, por fin se te hizo, cabrón, y me da mucho orgullo, cabrón. Ando feliz, cabrón, de que ya están los dos juntos, ya gracias a Dios ya están casados. Y bueno, yo sé que mucha gente les desea lo mejor en su relación, cabrón. Y yo sé que te han dado, bueno, sabemos que siempre hay cosas buenas, malas, ahorita con ella que llegó, cabrón, mucho mejor. Primero Dios te va a ir. Ustedes tienen una bonita familia, cabrón. Les deseo lo mejor. Y otra vez, carnal, muchísimas gracias por andar aquí conmigo. ¿Qué onda? No, no, no. Acabas de llegar de trabajar, ¿verdad? Sí, apenas llegando, pero pues ya ves que teníamos rato pendiente de esto y ya tenía yo ganas de sacarlo. Y nada, primero que nada, gracias a ti por la oportunidad. Para los que me conocen y para los que no me conocen ahí, seguidores tuyos, un saludo. Ya tenemos rato nosotros platicando que, este, y no me recuerdo, desde que andaba en ciertas compañías. Yo me acuerdo que siempre yo te preguntaba algunas cosillas ahí. Y has sido una de las personas que siempre ha estado ahí. Dale, 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 échale ganas. Y pues ahí ha mantenido esa amistad ya por rato. Sí, carnal. Sí, carnal. Este, digo, a mí, este, yo también tengo cuidado con la gente que sigo, con la gente que hablo. A mí, este, yo, con las personas negativas, carnal, hasta a mis amigos que eran antes, ya están y les contesto los mensajes, cabrón. Y, este, digo, yo, a mí, tú eres una de las pocas personas, cabrón, que me das, este, mucha confianza y que también, este, te, ¿cómo se puede decir, cabrón? Me gusta lo que veo, porque tú, este, digo, tú también me haces recordar mucho a como cuando andaba yo empezando, cabrón, porque siempre a la chamba trabajando, porque tenemos que ganar, carnal, tenemos unos goles en esta vida. Sabemos que Diosito nos está dando las oportunidades y, este, y es de parte de uno si las vamos a agarrar o no. Y, y claro, que fácil no es, cabrón, pero a ver qué es, ahí vamos, cabrón. Y, digo, tú, este, me gusta ver lo que andas haciendo. Te agradezco que andas compartiendo tus videos, ahí, este, de vez en cuando en el, en el Facebook, Instagram. Y, y, este, estábamos comentando hace rato también que eso quita el tiempo, cabrón, porque tenemos un trabajo que hacer. Y ahí andamos con nuestra cámara sacándola y todo eso, pero, este, a la vez es bueno para que otra gente nos, este, nos anden, anden viendo. Exacto. Y, y, este, y como tú sabes, la, hay, hay, va a haber mucha gente negativa, que no sé qué tanto ni. Siempre. No es caso, cabrón. Esto siempre. Siempre tiene que haber una persona negativa para que te haga ir más arriba, siempre motivar. Los comentarios negativos son simplemente, a mí personalmente me motivan porque tú dices, oye, cabrón, pues si estoy haciendo las cosas bien, porque si las incomodas, porque estás haciendo algo bien. Sí, así es. Y, no, pues sí, hay que seguir echándole ganas, carnal, hay que seguir echándole ganas. Oye, carnalito, este, el, el nombre de tu compañía, ¿cómo es y a dónde estás haciendo, dónde trabajas principalmente? Mira, nosotros, primero que nada, el nombre de la compañía es Alex Tweaker y nosotros estamos en el Valle de Coachella. Es, para ser exacto, yo vivo en una ciudad de Indio, California, donde está el negocio. Pues, hasta California, cabrón. Hasta California, bro. Oye, cabrón, qué, qué, qué chido. Oye, carnal, hoy estamos en, ah, noviembre dieciocho del dos mil, ah, veintiuno. Aquí ahorita, ¿a quién es? En Missouri, a las cinco y media, ya está oscuro, canijo. Allá, ¿qué, qué, qué onda? ¿A qué horas? Ya, aquí cuatro y treinta, porque ya ves que como tenemos diferencia de hora, aquí cuatro y treinta, ya tienes que andar corriendo, guardar todo, ya no se puede hacer nada. No, canijo. Ya no se puede hacer nada, sí. Sí, no, esto es lo que también, ah, no sé, ni modo, carnal, ya, este, cada año es lo mismo, ni modo. Exacto. Oye, carnalito, este, este, estos videos que quiero andar haciendo es, como te comenté, es para que yo hubiese querido, hace quince años, hace veinte años, cabrón, hubiese querido que gente anduviera haciendo esta, esta clase de, de videos para, de, para escuchar las experiencias de, 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 de la, de los emprendedores, cabrón, de los que estamos tratando de alzar una compañía, ¿verdad? De, de árboles, jardinería, lo que sea, este, y, y no, no lo sabía, carnal, no lo sabía, este, nos ha costado bastante, ¿verdad? Porque mucho de lo que hemos aprendido nosotros solitos, cabrón, lo, lo, lo hemos, este, con los errores que hemos cometido, de ahí vamos aprendiendo. Y te digo, por eso también quiero hacer este, estos videos, para que hay, la gente que, a que ya quiera empezar también a hacer lo mismo, que escuche las buenas experiencias, las malas experiencias, porque muchos han de pensar que, oh, que esto es muy complicado, que, que no se puede, que no sé qué tanto. Porque también así me, me pasaba a mí, que antes, cuando quería yo empezar, que, oh, no, pues, yo quiero tener mi compañía de árboles, pero voy a empezar a ahorrar para mi chipper y para mi baque. No manches, cabrón, ¿te imaginas? Este, digo, a mí se me hacía bien complicado, yo pensé que eso es lo que tenía yo que hacer. Este, y claro, eh, eh, hay buenas experiencias, malas experiencias, va a haber otra gente que ha de decir, no, que es muy fácil, que no sé qué tanto. Fácil no es, carnal, pero por eso quiero, este, que nos expliques, vea, aquí con unas preguntas que tengo, que, 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 que onda, cabrón, que tal está yendo por allá. Y, y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que hay muy poca información para personas de nuestra habla, personas latinas. Eso es lo que pasa, que hay muy poca información, a veces por el mismo egoísmo, no muchos quieren compartir, ah, como tú la hiciste, es para crecer, tú no quieres compartir tu experiencia, porque dices, no, porque luego este me va a quitar el trabajo, todo eso. Y eso es lo que, lo que yo pienso que es el factor, ah, primario, es la falta de información para, para nosotros, nosotros mismos, los latinos. Así es, carnal. Y te digo, a mí, este, bueno, ya, lo bueno del Facebook también, que ya tenemos, ¿verdad? Que igual, hace años que no teníamos, ahorita, ahí, este, ahí veo que hay mucha gente, más de mis amigos, que se dedican a cortar árboles, que se dedican a la jardinería. Oye, carnal, qué gusto me da, cabrón, que, que estemos alzando a algo, ¿verdad? Que no nada más estemos, este, trabajando para unas compañías, que claro, ahí todos empezamos, ¿verdad? Y este, que no, no es nada malo, a mucha gente, a eso es lo que quieren, trabajar para alguien, y está, está chido, cabrón. No hay nada de, de, de riesgo, o, o este, de, es, andarse estresando, y está chido. No tiene, no tiene responsabilidad alguna. No, sí, carnal, no. No, mames, la única responsabilidad es cumplir la hora. meter la mayor cantidad de horas, y eso es lo bueno. Sí, y, y te digo, este, y a mí, a mí me da mucho, este, orgullo, cabrón, ver que ya cuánta gente, este, también, andamos alzando nuestros negocios, ¿no? Nada más andamos trabajando para las compañías, especialmente las compañías americanas, ¿verdad? Como tú dices, nuestra, nuestra, nuestra gente hispana, cabrón, que ya esté, ahí vamos, nada más hace falta más información. Información, exactamente. Y te digo, y, y lo bueno que, de, de gente que, como tú también, que no eres egoísta, que no, este, que no, que no, no te gusta compartir lo que andas haciendo, lo que sea, porque, en, o no quieres que otra gente progrese, ¿verdad? Nosotros es, nos dar, o, a, felicidad, que haya más, a, a, gente que le, le esté, le esté yendo bien también. También, la, la, la cosa es que todos ganemos, la cosa es de que todos ganemos, porque, pues, para todos sale el sobro. Ajá, eso sí, eso sí, estoy muy de acuerdo contigo, carnal. Bueno, Alexis, ¿qué onda, carnal? Antes de andar, este, en los árboles, ¿dónde andabas? ¿De qué trabajabas? O, primeramente, ¿a dónde naciste, carnal? Mira, yo nací en El Salvador, yo soy salvadoreño, sé que muchos no saben, porque yo tengo un poco de acento de México, pero yo soy salvadoreño por excelencia. Ok, chido, carnal, chido. Y, y, y antes de, de iniciar en los árboles, yo soy, a, mecánico, soy graduado como mecánico industrial, o sea, un rubro totalmente diferente a lo que es los árboles, y, pero, a, me metí a los árboles gracias a mi papá. Ajá. Él fue quien me, quien me indujo en ese camino, cuando yo tuve la oportunidad de venir a este país, hace que ocho, ocho años, entonces, él me dijo que me iba a meter en una compañía de árboles, y que tumbaban árboles, y que dejaban como si nunca había habido un árbol ahí, ponían zacate y todo eso, y dije, bueno, está muy interesante. Ajá. Y, no, la verdad que la primera experiencia fue, hasta cierto punto, mala, bro, porque yo juntaba ramas, pues, y venía a la casa y solo a dormir. Ajá. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? No, ese trabajo no, no me gusta, está muy matado. Ajá. Y dijo, mira, si te, si te aguantas un poco, dentro de un tiempo me lo vas a agradecer. Ajá. Y no, bro, yo, yo me recuerdo que saqué y saqué ramas, y yo venía solo a dormir a la casa. Ajá. Y yo venía cansado, he espesado el trabajo, todos sabemos, hasta que, al paso de tres meses, un podador dejó de llegar a la compañía donde andaba. Ajá. Y ya me dijeron que si yo no, que no me gustaba intentar, por el mismo sueldo, intentar podar árboles. Ajá. Y yo le dije, sí, claro que sí, ¿por qué no? Me pagaban lo mismo que un juntador, pero yo ya era podador, yo ya me sentía. Y yo, ay, güey. Ya, ya la hora que teníamos que comer, yo ya me juntaba con los podadores, ya, grande. Y, y así fue como yo me metí a eso de los árboles. Ajá. Así fue como me metí. Oye, carnal, ¿y tu, tu papá, él trabajaba también para compañía de árboles, o qué onda? No, mi papá siempre ha trabajado para landscape. Ajá. Pero él entonces quería que tú fueras ahí. Él quería que yo fuera de arbolero. Ajá. Guau, qué bien, carnal. Y este, y por fin se lo agradeciste o no, carnal? Siempre, toda la vida. Yo, cuando alguien me pregunta, yo le digo, es por mi papá que yo estoy ahí, porque él fue quien quería que yo hiciera esto. Ajá. Él quería que yo hiciera esto, la verdad. Oye, carnal, oye, y cuando dices que hace ocho años, yo pensé que ya tenías mucho más tiempo aquí en este país, carnal. No, no, yo llegué en el 2014 aquí. Guau. En el 2014, pero ya me siento bien apaleado, bro. Bien castigado. No, pues se te ve, se te ve. Ah, no, es cierto. Bien castigado, porque pues todos sabemos aquí el ámbito como es muy estresante. Sí. Y luego el trabajo, uno no para nunca, pues. Ajá. Uno no para. Como cuando, cuando estabas diciendo que te ibas a, 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 a lonchear con los, ya los, con los otros cortadores también. Digo, acá nosotros, carnal, ni, ni lonche comemos, carnal. No, no hay. No. Ahora mismo tú sabes que yo también lo vivo. Es en ese entonces, como te digo, yo he trabajado para meter horas, pero más no ahora. Ahora ya es un ámbito total diferente. A veces puedo estar en un árbol y allá me suben un taco, cualquier cosa y vamos. Sí. Ahora ya camina diferente todo. Sí. Y, y sabes que también lo que, hay gente que ya ves que, no, que ahora sí, ni, ni lonche, me come, que no sé qué tanto. Oye, carnal, bueno, a la vez a mi experiencia es porque, claro, tenemos un proyecto, tenemos que acabar el proyecto. Y, aparte, también, este, cuando te comes, te echas unos buenos tacos, cabrón, o una buena comida, después de lonche, carnal. Ya no quieres trabajar, ya no quieres trabajar. O hasta salarle las ramas, no, manches. Es que, a veces, lo que pasa es que no muchos entienden lo que es la responsabilidad. Cuando tú eres el encargado de un negocio, tú eres el responsable de que tu agenda se cumpla a como tú lo tienes escrito. Tú sabes en qué tiempo se tiene que cumplir tal cosa y tú sabes que si tú te das el lujo de sentarte una hora, una hora y media, a platicar, a comer ahí, eso ya no se va a cumplir. Por ende, tú tienes la responsabilidad de empujar al grupo y tú puedes dejar aparte el grupo tomando su break, pero tú sabes que tú tienes que cumplir con el orden de las cosas. Exacto, exacto. Es diferente. Bien diferente. Bien diferente. Oye, carnal, este, ¿qué tiempo te, te, bueno, para empezar, de los que te enseñaron a cortar, ¿nada más fue viendo, carnijo, o este, hubo una o dos personas que, que de verdad, este, fueron los que te enseñaron más? Que, digamos que, porque hay gente que dice que mi mentor fue tal persona, ¿hay una persona específica o dos que, que fueron los que de verdad te, te enseñaron bien o, o qué onda? Mira, la verdad, fue bien curioso la manera como yo aprendí. Yo siempre he sido una persona bien curiosa cuando algo me gusta. Este, a mí me gustaba preguntar, ¿por qué le cortas esta rama y no la otra? ¿Por qué lo, lo cortas eso y no aquello? ¿Por qué te subes así y no así? Yo siempre preguntaba y entonces, eh, a veces me explicaban, a veces no querían explicarme, tú sabes, como hay gente buena y gente mala, pues a veces decir, oh, vete a juntar ramas, no dejes de andar preguntando. Y a veces había muchos que me decían, ok, agárrate un cinturón, una cuerda y todo y súbete en tu hora de break. Y yo siempre usaba mi hora de break y me subía a los árboles, a podar, con, con el pruner, con la sierra. Siempre usaba eso como práctica. ¿Dónde puedo decir que hubo alguien específicamente que me enseñó? Porque yo de cada persona yo tomaba lo, lo bueno, lo que a mí me interesaba. Yo siempre le preguntaba y a veces me explicaban, a veces no. Y poco a poco vas tomando el conocimiento, yo no sé, yo pienso que tú me entiendes, que llega un momento donde tú sabes, ya tu cerebro dice, corta esta, cabrón, esta no, corta esta, esta no. Ya uno no puede ni explicar cómo uno sabe podar árboles, porque ya tu cerebro ya está, dale aquí, no le dejas allá, camina aquí, no te pares en esta rama. Ya uno ya tiene todo programado, yo no sé cómo explicarlo, que te llegas a conocer. Sí, sí, te entiendo, carnal. Oye, este, también lo que me imagino yo que tú hacías mucho trabajo residencial para esa compañía. Hacíamos mucho residencial, mucho, mucho residencial. ¿Por qué? Pero, pero yo tenía algo, creo que a mí no me gustaba usar la bucket, porque yo decía, yo quiero ser climber, o sea, el bucket, cualquier persona que tenga el conocimiento de operar un bucket truck, pero yo quiero ser climber, yo quiero ser guerrero, porque yo decía, cuando ponga mi negocio, yo no voy a tener dinero para comprar un bucket. Y entonces no voy a poder subir, porque no aprendí a hacer climber. Entonces yo todo el tiempo hacía climber, yo me subía. Oye, carnal, y es lo que me he dado cuenta, que muchas, no todos, muchas personas que, este, que no querían el bucket, este, que querían subirse a cortar los árboles, que, que, que madrizas que fueron, pero buenas experiencias. O sea, eso nos hizo mejor a nosotros, al no querer andar ocupando esas, era, esto era más fácil, de esas máquinas, es más fácil, pero, este, no nos iba a convenir. No, 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 no aprendes, no tomas experiencia, porque todo, si tienes que llegar a una rama, hay aquí rama, pues la pluma te lleva. O sea, en cambio, tú estás trepando, tu, tu cerebro trabaja, oye, ¿cómo le hago para llegar allá? O sea, no puedo llegar allá porque la rama se va a quebrar, me amarro de aquí, pongo otro punto, y así sucesivamente, tu, tu mente va agarrando la experiencia. Vas, este, creando, este, hipótesis de lo que puede pasar. Oye, también cuando estabas, este, hablando de cuando, eh, 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 te agarrabas tu cinturón, y en tu, en tu tiempo libre, en verdad, en tu tiempo de descanso, te subías. Y, este, mucha gente también, no, ellos no, no, ¿para qué entonces? Yo me he hecho, me he hecho mi break mejor. Este, este, y, y también lo que también te ayudó bastante, cabrón, y, y eso también lo que le, ah, le, le aconsejo a varias personas, en cualquier trabajo donde estén, este, esto lo escuché de una, de, 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 una, una persona, a Grant Cardone, que decía que en cualquier trabajo que estés, este, toma lo que, no como que, ah, que no, que no quiero hacer eso porque, bla, bla, cualquier pretexto. Pero, carnal, te están pagando, piensa tú, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo esto, y aparte me están apagando, me están pagando por hacerlo. Oye, qué chido. Y hay que agarrarlo como eso. Y es que yo, yo quiero decir algo, yo sé que, creo que las, todas las personas que van a mirar este video, pues ya son climber, ya en el business y todo eso. Pero si hay alguien que, que apenas se quiere iniciar en esto, mi mayor consejo que le puedo decir es que aproveche eso, que se tome su tiempo libre y que si le prestan un cinturón, una sierra o algo, que traten de aprender. Porque, aparte, como tú dices, se está ganando, está aprendiendo y va a ganar más en un futuro. Exacto, la, la, la experiencia que estás agarrando para empezar. Exacto, y yo pienso, ¿sabes qué? Algo muy importante es que la visión que tú tienes, o sea, tú ya sabes qué quieres ser, porque yo decía, yo quiero ser podador, porque se me era más chingón ser podador que juntar rama. Ajá. Entonces decía yo, si no me quieren enseñar, yo voy a usar mi tiempo libre, que nadie me puede decir nada para aprender a podar y luego ser, ser, ganar más dinero, pues que es la mentalidad que uno siempre tiene. Ajá, sí, y este, y pues otra vez la, se va a llevar el tiempo, pero este, hay que echarle ganas, cabrón, hay que echarle ganas. Fácil no es, carnal, fácil no es, pero puede valer la pena. Ajá, y, y este, y sí, y, y, y también digamos que no, si no quieres hacer tu propio negocio, ¿verdad? De cortar árboles, cuando vayas a ver un familiar, cabrón, que digas que, este, no, pues, ya, ya, ya ves, cabrón, cuando vayas a ver un familiar o un vecino, un amigo, oye, pues tú, este, sabes de árboles, tú córtame aquella rama, pues ya, por, por lo menos tienes un poquito de experiencia para ir a, ir a cortarla, cabrón. No, no, y es que ahora que mencionas eso, me, me, me sonrío, porque cuando, cuando estaba todavía de novio, este, mi suegro también tiene negocio de lo mismo, y dijo, oye, tú cortas árboles. Ajá, y yo dije, sí, sí, corto árboles, oye, yo sintiéndome bien, bien fregón, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo salió algo que dijo, ¿sabes qué? Tengo un trabajo y nadie quiere serlo. Ya vinieron cuatro podadores y se le corrieron al árbol y dije, ay, cabrón, en lo que me metí. Sí. Oye, carnal, fue, este, este fue el trabajo en allá en Nueva York. En New York, si te acuerdas un árbol que me tomó. Escuché un poquito de, una, antes de lo que, de tu experiencia, pero por favor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, pues lo que pasó es que, como te digo, él me llamó y dijo que tenía ese trabajo, pues, y dijo, ya vinieron cuatro y se le corrieron, y dije, ay, esto debe estar feo, y, pues, tú sabes, pues, ambientes diferentes, árboles diferentes, que lo, mi primera mentalidad fue, dije, yo ni sé ni cómo reaccionan los árboles allá. Y me tocó ir en tiempo de frío, cabrón, estaba bien frío cuando fui. Y ya, pues, dije, pues, sí, está bien, voy a ir, hice maletas, cabrón, llevé mi cinto ahí, lo más básico, mis cuerdas, dije, yo llevo mis cosas, porque con mis cosas yo sé cómo trabajar. Y llegamos, cabrón, y, no, pues, lo que yo me esperaba, pues, estaba bien, bien fregado el trabajo. Y, hijo, y ni para decirle que no a los futuros negros, cabrón. Ya ni modo de correrme, porque, pues, ya había dicho que sí era podador y tenía que hacer valer mi palabra, pues. Sí, sí, sí. Me hubiera dicho que no sabía mejor, pero ahí mismo digo yo, ¿qué hubiera pasado si yo, por quedar bien, hubiera dicho, no, sí, yo soy podador, y a la hora de los cubos, pues, ya mi zafada hubiera dicho, no, pues, es que yo en California sí puedo, pero aquí no. No, porque es diferente. ¿Te imaginas eso? Hasta regaña a su hija, dice, jamás le vuelvas a dar ese cabrón. Sí, no, imagínate. Ahí me hubieran cerrado las puertas ahí mismo. Sí, ahí hubieran cerrado las puertas. No, está cabrón, carnal, está cabrón. Sí, este, oye, también te, tengo una experiencia un poquito similar, cabrón, cuando fui a hacer un trabajo a mi mamá, pero eso lo dejamos para otra ocasión, carnal, también quiero considerar en lo tuyo, pero sí, este, haz su mecha, carnal, hay que tener cuidado en esos. No, sí, muy, 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 este, hay que ser uno muy precavido con lo que uno dice con respecto al trabajo, porque se te puede presentar una circunstancia en la vida donde puedes quedar mal si mientes. Sí, sí, carnal. Y muy importante, muy importante, y algo que yo aprendí, y que me ha servido de mucho, es que uno tiene que saber decir no, cabrón. Bien importante. No porque tú digas, no, yo soy muy macho y que yo soy el mejor, ¿no, cabrón? Si no te sientes seguro, no lo hagas. Es, 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 es muy, muy, muy buena, tienes muchísima razón en eso, carnal, muchísima razón. Es decir que no, no te va a hacer menos hombre, cabrón. Exactamente. Hay que acordarse. El, el instinto, y uno tiene que aprender a decir no, o sea, ¿sabes qué? No, no puedo subirme, sube a otro, o deja este trabajo, o si no te sientes seguro, pues pide un crane o X cosa, pero si no, si en tu mente está, ¿sabes qué? Yo pienso que va a pasar algo, no lo hagas. Sí, este, tiene muchísima razón, eso, sí. ¿Sabes qué? Yo también, pocas veces también le he dicho no, porque a veces me contrataban también una, otras compañías, porque usan mucho la, la bucket, casi no se suben a clamear. Y este, pocas veces, bueno, casi como cuatro veces fue cuando dije, no, carnal, discúlpame, pero no vamos a poder, este, tienes que llamarle a otra compañía o deja ir al cliente, mándale a otra compañía más grande, que venga con el crane, que lo hagan ellos, y este, así es mucho mejor, carnal. Hay que saber a dónde y cuánto puede uno hacer. Exactamente, uno, uno se, se consiente a lo que uno sabe, no, por quedar bien o como porque tú dices, porque yo soy macho, vas a tirarte e ir a fracasar, uno, uno tiene que considerar los riesgos. Oye, carnal, este, otra, antes de que, ¿qué es lo que te dio, carnal, por, por querer hacer tu propia, tu propia compañía? ¿Qué onda con eso? Que, 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 que dices, hay un chingo de dinero allá, este, quiero mi, mi camioneta chingona, o qué onda. Fíjate que, que cuando yo trabajaba en compañías, porque yo me brinqué, cien diferentes compañías para, yo sabía que necesitaba aprender de ciertas compañías. Entonces, eso es un punto que, a veces no conviene decirlo a uno, porque uno ya está en el negocio, va, y lo van a usar en contra de uno, pero, es muy importante saber aprovechar el hecho que tú estés en una compañía. Porque tú estás ganando y estás aprendiendo. Las compañías para mí son escuelas, es donde te puedes equivocar y no tienes que pagar nada, cabrón, porque la seguranza de la compañía la va a pagar, lo va a pagar tu jefe y no lo vas a pagar tú. Entonces, es muy importante aprovechar al máximo el hecho de tú trabajar en una compañía. Y, pero volviendo a tu pregunta, ¿qué me inspiró a poner mi negocio? No sé, cabrón, creo que el dinero. No, 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 creo que, que yo decía que yo quería tener un negocio, pero fíjate que mi mentalidad siempre me decía, pero poner un negocio no va a ser tan fácil. Primero que nada, lo que yo miré, dije, no tengo dinero. No tengo dinero, que es la primer limitante más grande que existe para poner un negocio. Sí tenía el conocimiento. Sí sabía cómo se manejaba un poco los negocios, porque eso también lo usé de una compañía. Me pegué mucho a mi a mi jefe y yo aprendí un poco cómo funcionaban los business. Yo aprendí que él a veces cobraba por la gente por horas y no por trabajo. Aprendí que este cabrón no tenía miedo a cobrar. aprendí que él siempre le metía un extra a cada trabajo y yo lo aprendía, lo aprendía, lo aprendía y dije, ok, yo sí me considero que tengo el conocimiento para poner un negocio, pero no el dinero Oye, Cana, es interesante también lo que dices que también esa es otra cosa que a muchos nos falta, porque cuando queremos empezar nuestro negocio también, porque seremos buenos clameadores que digan, no, pues es que mi jefe cabrón, que se lleva, está ganando más que yo que tanto, que ese yo lo puedo hacer y yo solito lo hago y me gano mucho más pero mira, carnal, una cosa que también hay que saber, que uno es buen clameador, cabrón, órale yo lo puedo hacer, pero el otro uno de los problemas también es que el saber de negocios, cabrón no nada más eso, ok, yo lo puedo hacer ok, cabrón, conseguir el cliente hablarle bien o decirle lo que vas a hacer y vender el trabajo asegúrate de que todo va a salir bien a quién vas a traer, a dónde vas a llevar todo eso es un relajo, cabrón o sea que es otra cosa que hay que ver y este, oye, qué bueno que dices tú que te juntaste ahí con uno de tus jefes y entonces ahí fuiste aprendiendo de cómo él le hacía ahí fui aprendiendo un poco de cómo era el business de cómo tratar a los clientes porque no es sólo que vas a ir a hablar tienes que saber cómo expresarte tienes que saber expresar concretamente qué va a ser tu trabajo qué es lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer y por qué debe contratarte a ti convencimiento más que todo y sabes que también este ya estando en eso en esa área de los clientes otra cosa también que me he dado cuenta que cuando puede uno ir bien presentable hablar con el cliente mucho mejor, ¿verdad? claro que si andas bien cochino porque andas trabajando lo que sea por lo menos cuando el cliente te vea va a tener una mentalidad pero cuando te escuche hablar de que sabes de lo que estás hablando ahí es cuando también puedes agarrar oh, no, pues este sabes que como te repetía pues los que están viendo y quieren poner su negocio tienen que estar certeros de que siempre ustedes se van a topar una persona que va a tener más conocimiento que ustedes siempre va a contratarte una gente que es arborista que fue arborista en un tiempo pasado y te va a preguntar y si tú le mientes él va a saber que le está a mí te va a probar te va a probar te va a hacer preguntas tontas él te va a decir oh, mira, quiero que me cortes este árbol y te va a decir un nombre incorrecto y ahí es donde tú tienes que sacar tu conocimiento oh, quieres que te corte tal árbol diciéndole su nombre correcto y él va a decir oh, este man sí sabe ajá siempre va va y está y está está canijo cabrón este porque cuando estás a mí me ha tocado que este yo siento que no me están este calando o estudiando me dicen un tipo de árbol y digo le digo o no le digo que está mal no está equivocado sabes algo que pasa que como tú dices este la manera como te expresas como le hablas al cliente a veces cuando te llevan por correo los trabajos y te dicen quiero que remabas este árbol y te dicen un nombre concreto y vas tú y se lo corrige eso como que ya tú sabes que ya lo pegaste que ya lo pegaste y algo muy interesante a mí una vez en un trabajo me salió un un cliente un vecino y me dijo oh mira si sabes que es esto dijo soy arborista yo le digo oh no no te preocupes yo también sé cómo tratar los árboles le digo no estás hablando con cualquier persona yo también sé de árboles y se siente bien chingón que tú sepas cómo responder porque no te deja mal no te deja mal o sea a veces como te digo van a salir personas que van a tratar de bajarte la moral diciéndote oh yo sí sé de árboles yo soy arborista cabrón yo también sé de árboles ¿cuál es el problema? ¿qué quieres hablar? si eres arborista ¿quieres que rentar mi motosierra o qué onda cabrón ¿para qué me llamaste? exacto qué poca vida sí carnal oye regresando un poquito a dónde por qué querías empezar ¿verdad? tu propia compañía ahora déjame preguntarte antes de renunciar a la compañía donde estabas ya para empezar lo tuyo ¿qué onda? ¿qué andabas pensando? ¿estabas emocionado? ¿tenías miedo? ¿qué onda? voy a compartirte mi experiencia sin censura y una vez te voy a introducir cómo yo comencé mi negocio en primer punto de las cosas más difíciles y que muchos me han preguntado me dicen primo ¿cómo le hace usted para conseguir trabajos? y que yo me quiero salir pero me da miedo primer punto importante siempre tuve miedo salirme de la compañía porque yo tenía un cheque seguro yo cada semana a mí me pagaba y pues todos los que somos cortadores sabemos que los cortadores tienen un un sueldo rentable tienen un sueldo rentable o sea no es una muy buena paga entonces tú tienes tu dinero seguro tú no te preocupas de nada y el primer punto que yo decía y si me salgo y si no consigo trabajos y si nadie me quiere dar trabajo y no tengo herramienta no tengo maquinaria para hacerlo ¿y quién me va a ayudar a hacer los trabajos? ¿cómo voy a conseguir gente? y te empieza la mente a trabajar y te da miedo yo me recuerdo que yo te comenté muchas veces ¿sabes qué? me quiero salir y arrancar mi negocio pero me da miedo y tú me decías dale cabrón dale pero no se deja llevar uno a la primera yo hice quizás con unos tres intentos hasta que por la razón por la que inicié el negocio fue porque una compañía me quedó mal una compañía me quedó mal ellos se declararon en quiebra y me dejaron con tres meses de sueldo perdido la compañía me decía te pagamos luego me daban 200 dólares los viernes me decía el lunes te solvento y no me solventaban y el lunes el jefe no se dejaba ver y nomás me llegaban los papeles para los trabajos porque yo todo el tiempo me movía en el ámbito que yo traía mi troca y mi herramienta a mí tú mándame los correos dónde son los trabajos y yo no me presentaba la yarda ni nada yo iba a los trabajos directamente entonces ellos se endeudaron conmigo con tres meses de mi sueldo y ya me quedé quebrado y dijo ¿sabes qué? la compañía se declara en quiebra y me quedé con 200 dólares nomás me quedé con 200 dólares y pues sí fue feo pues saber que yo había dejado una compañía muy buena que tenía porque la otra me pagaba más renuncié me rogaron me pagaban más y le dije ¿sabes qué? ya no me voy a otra compañía mejor ¿cómo regresaba yo a la otra compañía? ¿sabes qué? siempre no voy a volver contigo ya no tenía cómo entonces yo me sentí así dije o sea ¿ya para dónde me hago? ya mejor le intento darle yo solo pues pero ya no tenía opción en verdad empecé el negocio porque no tenía opción ¿ya quién me quería? a otras compañías no quería irme porque no me gustaba la paga o sea ¿dónde me hacían? o le das o le das y así fue y pues nomás tenía lo que me daban los viernes 200 dólares era lo único que tenía en mi bolsa y pues me acuerdo que como uno o dos días ahí todo triste pues yo vivía solo no salía como por dos tres días pensando ¿qué hago? ¿qué hago? y yo pues cabrón pero pues tú sabes podar eres muy bueno tienes tu serrucho toda tu herramienta para hacer el trabajo dije pon tu negocio ya me chequé en la website y me ordené unas tarjetas costaron como 60 dólares y yo me recuerdo cuando vino esas tarjetas y digo qué chafas la neta no sabía ni cómo expresarme de lo que estaba vendiendo y me anuncié en el Google creo que fue lo más barato que encontré para anunciarme y así mi primer trabajo fue un trabajo y voy a decir números mi primer trabajo fue un trabajo de 6 mil dólares ajá era remover unas palmas y dije wow ya las pegué 6 mil dólares yo sabía hacer el trabajo renté traila pagué gente renté un serrucho grande para tumbarlas también me quedó mi dinerito como 5 mil dólares cabrón de ese dinero yo me compré una traila de don pero no tenía troca para mover la traila dije quedamos a lo mismo y así fui consiguiendo trabajos y fui conociéndome la gente fui anunciándome en otras páginas y fui creciendo y la gente le fue gustando porque algo que yo siempre he tenido es que me enfoco mucho en los detalles a mí me gusta ir con un cliente y a mí me gusta dejarle bien su trabajo bien limpio porque yo quiero seguir trabajando para esa persona yo no la voy a usar una vez a mí me gusta mantener los clientes entonces tu buen trabajo habla por sí solo y te van recomendando y te van recomendando y vas agarrando experiencia y vas cambiando cosas y te digo las leyes y te da risa que andaba haciendo en ese momento yo como me contrataban leyendo mi información que no sabes ni expresarte lo que estás vendiendo y así poco a poco pues te vas metiendo ay cabrón que este wow que historia carnal y muchos que ahora me conocen a la actualidad verdad de lo que ya gracias a Dios pude hacer no me creen cuando yo les digo que yo inicié con eso nadie me cree pero fue lo que hice muchos han de pensar que tu papá te dio dinero para esto para otro es que tú sabes que tú sabes que lo normal tener un negocio es tu familia te la heredó tu papá ya está mayor te la da la compañía manténme y es tu en este caso yo puedo tener el orgullo de que yo soy el fundador que bien que bien oye que este es lo que he escuchado de pocas personas también de que algo pasa algo malo cabrón que dicen por qué por qué yo cabrón y este pero es de uno que es lo que va uno a hacer y este uno tiene que buscar la muchas veces que pasan este cosas pero por algo por algo empujando que ok que quieres hacer tu negocio órale cabrón te voy a dar el tiempo no que no tengo tiempo porque ando trabajando mucho ok cabrón te voy a dar el tiempo para que lo hagas y escucha esto esto es algo que no no muchos saben pero con el pasar del tiempo verdad fui comprando maquinaria siempre fui muy inteligente toda mi ganancia era invertirlo porque necesitaba la herramienta entonces te digo tenía la trailer de don luego me compré una troca una diesel que tú sabes la experiencia también con esa troca y luego me compré un un chipper cabrón me compré un chipper mi primer chipper ¿sabes la emoción de tener un chipper? y ya cuando alguien me pregunta si yo tengo un chipper ya uno se hace creer más 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 grave era un chipper que molía seis pulgadas pero yo tenía chipper o sea yo sí igual ya con yo tengo mi negocio ay tienes herramientas sí tengo un chipper bueno tenía el chipper cabrón pero no tenía un camión ajá con el tiempo y los trabajos pegaba buenos trabajos yo no sé cómo le hacía pero pegaba bueno quizás por lástima no sé por qué pero me daban los trabajos cabrón y pegué un buen trabajo la carita que traes cabrón con esa sonrita con esa sonrita cabrón decían pobre este morro le vamos a dar ese trabajo y me compré mi camión ajá y que me sale un trabajo en un centro comercial ajá y que yo ya le llamé a un amigo que también era podador y ya contadores y todo a las cuatro de la mañana estaban ajá y que comenzamos a podar y que ya dijeron hey ven prende el chipper todos contentos cómo íbamos a leer el chipper iba diciendo malas palabras pues no quiero que censuren el video y ya cabrón que le metemos la primera rama y que se desviela el motor cabrón comienza a tirar y dije no mami la gente quería llorar cabrón y en ese trabajo que era grande era grande el trabajo cabrón estábamos a las cuatro de la mañana sin comer sin tomar siquiera un café ahí listo para trabajar emocionado porque ya traíamos chipper ya iba a ser fácil el trabajo y te imaginas el tiradero de ramas y que el chipper no sirviera cabrón y que hacíamos con el lo primero que dije yo que voy a hacer con este montón de gente porque el dinero cabrón estás pagando para pagar cabrón para pagar y dije cabrón mi dinero o sea por poco que haya pagado por el chipper fue mi dinero mi sacrificio me costó ese dinero y no sirvió cabrón no sirvió fue una una decepción total y es lo que al punto que quiero llegar que cuando se metan en este negocio tienen que estar sabedores de que va a pasar ese tipo de cosas pero tienen que seguir echándole ganas tienen que seguir y así pasó cabrón y ya pues no pues a subirla a traerla al camión y picar y tú yo creo que tú ya sabes un poco de lo que es difícil ese trabajo y yo bien ahorita que mi chipper yo tan contento que estaba nunca lo usamos nunca lo usamos el chipper cuesta bastante invertir en esa máquina y este que emoción te da cabrón que no sirva y lo por lo menos me hubiera servido un trabajo para que yo hubiera dicho por lo menos me dio algo a primera se chingó el motor pero como tú dices la cosa es buscar una una solución cabrón porque no queda la otra y hay que buscar la solución tratarla de hacerlo rápido porque tienes gente que está trabajando tienes gente que está ganando o sea no es su problema de que no te sirve el chipper si no llega el chipper mejor cabrón y te digo fue una experiencia bien ahora mismo me da risa porque digo yo pero en ese momento cabrón lo aguitado y me decía el que andaba conmigo yo sé que te sientes mal me decía pero echemos la rama así no cabrón no vamos a sacar jale que ya no quiero que vámonos mejor decía diéngole cabrón así empecé la rama pero uno se siente bien aguitado bien aguitado oye y lo bueno también que tenías una buena gente contigo ahí cabrón que te estaba diciendo de verdad quiere te estaba diciendo hay que hacerlo hay que hacerlo gente que de verdad quiere apoyar nos va a costar más pero si se puede y así me la llevé un tiempo cabrón en el camioncito y cargábamos las ramas y así dándole el jale y dándole y así fuimos sacando los trabajos y fuimos haciendo trabajitos grandes y si tenía miedo yo como meterme a trabajitos más grandes porque yo decía se hace como un poco más difícil el trabajo es más lento pero pues no tengo cabrón tengo que darle así con lo que hay hay que sacar los trabajos y de ahí va a salir hasta que llegó la oportunidad de comprarme el chipper que ahorita tengo que es un 1250 que no cabrón ya con ese yo me sentía bien chingón ya nos quedaba grande un jale no nos quedaba grande un jale nos dio para mucho nos ha dado para mucho y sabes que es también una cosa que yo al principio también no quería yo invertir en no quería hacer esa inversión cabrón es de comprar máquina maquinaria pero el trabajo que te ahorran bastante trabajo que te ahorran esas máquinas es que si tienes que subir las ramas así es doble triple trabajo más esfuerzo físico en cambio si tú tienes un chipper tú nomás lo arrimas a donde está el trabajo y ya metle y vámonos sí y sabes que como tú dices para los que quieren empezar a hacer en esto verdad ahorita estamos hablando de chippers maquinaria de dump trucks y este pero también era como lo que me he dado cuenta que al principio claro eso mientras sepas hacer el trabajo hay varias opciones hay clientes que hasta déjame déjame todo no tienes que llevar nada eso es lo que quiero y como te te digo también antes no quería yo invertir en la maquinaria porque teníamos tiempo teníamos sacábamos podíamos hacer un árbol en la trailer lo echamos y ok teníamos tiempo tardábamos mucho más pero cuando digo que teníamos tiempo es que no había más trabajo que casi no había trabajo no había trabajo o sea que un trabajo a la semana ok me lo aviento en la trailer no hay problema el problema es cuando un buen problema es cuando ya tienes muchos clientes que tienes que hacer el trabajo rápido la calidad buena pero el trabajo rápido y sabes que hay algo muy importante no sé si allá contigo se da es que la gente te pregunta cuántos trabajadores tienes cuánta gente vas a traer cuánta gente vas a traer qué maquinaria vas a traer y cuando no tienes qué vas a decir pero sabes que también es como tú dices la manera para empezar dependiendo con quién estés hablando si es una casa elegante una mansión claro quieren ver una compañía grande que tenga hasta workers comp y bla 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 todo eso y te voy a hacer una pausa y les voy a dar un truco muy bueno usen este comodín ustedes si no tienen maquinaria si ustedes dijeron que tenían un camión un chipper pero no la tienen ustedes lleguen al trabajo cabrón y agarren su teléfono y hagan como que están llamando y sabes qué o sea tengo se dañó el camión en el camino o sea y te lo puedo hacer así yo te voy a solventar no te preocupes y es un comodín yo muchas veces lo sé cabrón pero a veces a veces no y sabes qué a mí me pasó la verdad eso me pasó y en realidad llegué a hacer ese trabajo cabrón y el chipper se me descompuso digo ah su madre pero como ya como empezamos sin chipper ya tiene años que es lo que hacíamos digo carnales nos va a costar un chingo pero el trabajo se hace y lo que dije al cliente digo se nos acabó descompuso el chipper mi camioneta David no quiere servir y te digo pero el trabajo no hay problema aquí mis muchachos tienen experiencia yo también y se va a hacer y carnal ese me llevé un mes con una camioneta de uno de mis muchachos carnal bien vieja cabrón a las 5 cuadras la escuchabas venir ahí rechinando cabrón a la madre pero sabes qué también ese año y discúlpame que me estoy yendo un poquito a mí en vez de a ti pero también ese año la maquinaria no la teníamos y de todos modos fuimos una de las mejores compañías aquí en esta ciudad por el trabajo que hacíamos los clientes bien contentos y o sea que es bueno tener la maquinaria pero no la necesita uno es bueno muy bueno pero al principio no la necesita necesita uno exacto con la medida va pasando el tiempo tú vas sabiendo que vas necesitando el mismo trabajo te requiere compra esto porque lo necesitas y sucesivamente no lo importante no es esperarse de que oh yo quiero tener todo no o sea a medida tú vas el trabajo te va pidiendo ok cómprate un camión ok necesitas un chipper ok necesitas una una pequeña una pequeña ok hoy ya necesitas una grande porque tienes mucho más demanda de trabajo y otro tipo de trabajo diferente y así sucesivamente pues vas vas sabiendo que necesitas para el negocio oye pero pinche madrizas que nos dábamos verdad al principio no es que si de eso si no madrizas perdón muy muy hasta ahorita todavía me las pego y sabes que hoy también andaba yo pensando mira en cada etapa vamos a tener problemas cabrón entre más grande tu compañía a la madre más grande los pinches problemas cabrón entre más gente tengas más grande los pinches problemas también cabrón y este y te digo pero y hasta ahorita mira ahorita hoy tuve un este un problema yo siento que es grande ahorita en unos dos tres años voy a decir no eso no era nada cabrón eso madre no era nada ahorita un cilindro bueno una no una ¿cómo se llama? una una manguera hidráulica que está me está liqueando este ahí en la bucket digo poca madre ahorita se me está pasando eso que viene el frío de mis clientes no no puedo tener un día de descanso ahorita y digo es un bueno un problema grande para mí ahorita y más adelante me dicen no mames te vas a reír no y y sabes que eso que dices que entre más grande más problemas sabes que me ha pasado que mando a la gente temprano ok vamos a ir a ese trabajo cabrón me quedo tal vez preparando otra herramienta o arreglando un serrucho aquí en la casa y digo ok me voy a ir al rato llego cabrón y no han llegado y digo no manches los mandé oh que pasamos a la tienda y que no sé pero ya pues y qué haces y qué haces tienes que aguantar nomás coraje oye oye uno de mis muchachos no llegó cabrón ni me llamó ni nada hijo de su mamá pero sabes que el trabajo hasta la terminamos más pronto cabrón nada más entre dos no te confías pero si mañana voy a tener que hablar con él si se presenta a ver si oye cabrón este me la haces una vez más y ya mejor ni te presentes no lo que lo que pasa que te va a decir mejor llego hasta lunes para que llego bien es lo que te va a pasar sabes que al ser karma porque antes yo también llegaba bueno yo llegaba yo tarde al trabajo y les decía yo este ya es que hay un dicho que dicen no se enojen de que llegue tarde pónganse contentos estén contentos de que siquiera me presenté cabrón no y sabes que que eso eso pasa yo me recuerdo cuando en la compañía te digo que que me me pidieron que me quedara yo llegaba tarde cabrón y pues yo era el bueno tenían que esperarme y yo llegaba y nadie me decía nada cabrón porque si me hacían una mala cara mi troca y vámonos o sea y ahora las paga a veces a veces yo que el teléfono que llame llame vas a venir y que vente pues te va a esperar y las paga uno pero las paga si pero sabes que también ahí también va a donde por lo menos este claro nos van nos ayudan bastante pero a la vez nosotros tenemos la experiencia nosotros podemos hacer eso eso va regresando a lo que habíamos hablado antes cuando cuando estás empezando trata de aprender a subirte cabrón a los árboles déjala la pinche bucket déjala ya trata de subirte porque es lo que te está dando más experiencia sabes que algo que decía mi papá le decía en bucket cualquiera es bueno en bucket cualquiera es bueno sí eso sí pero clameando cabrón sí ahí es ahí donde se ve la realidad oye he visto en tus videos las palmeras cabrón que se andan subiendo allá están bien altas las cabronas están altitas y nada más el tronco nada más acá no hay palmeras para nada aquí este puro árbol diferente pero no cabrón allá las palmeras te ibas a resbalar cabrón exacto madre yo me siempre tengo el pensamiento que dice que la persona dice ay no te andes arriesgando es muy peligroso y digo las cantidad de veces que me arriesgo yo en todo el día y pensar pero pues ya uno ya no no anda pensando en eso pues uno vive de eso es es lo diario o sea para uno es de lo más normal estar ahí sí sí es lo más normal oye carnal este veo que ya también vamos a ya casi una hora o crees no ya nos pasamos la verdad no sé y te digo te agradezco muchísimo cabrón por andar aquí pero tú sabes el tiempo se pasa de rápido sí ahí tu esposa está mirando el reloj que ya vámonos ya vámonos tengo hambre ya córtale ya córtale oye pero ya casi ya casi nos vamos ok espérame un poquito más digo ahorita este ya casi vamos este terminando acá vamos a tratar de de este de ya casi ya casi cortarle cabrón eso te digo este y se me olvidó decirte cabrón que este es el el como te dije antes el la temporada uno el episodio uno aquí con nuestro amigazo Alexis el el carnal yo quiero decir que eres el el más joven cabrón que anda haciendo lo que nosotros andamos haciendo carnal bueno para empezar de los que yo conozco verdad yo siento que tú eres el más joven y este como síguenos motivando cabrón yo hasta todos andamos checando ahí tu 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 perfil de facebook cabrón mira me gusta la bueno los videos que pones de vez en cuando las fotografías de motivación que tienes ahí y hasta las pinches fotografías de chistes cabrón que andas ahí poniendo acabo de ver uno de la de la regla que dice despierto y dormido y despierto y sale igual no es que es bueno saber balancear todo es bueno saber balancear yo me considero una persona muy positiva y y más que nada es importante saber dónde quieres llegar donde no importa si tú eres una persona joven una persona de más edad lo importante es tener visión dónde quieres llegar y echarle ganas cabrón si algo yo siempre le he dicho cualquiera y ahora más que nada me siento con la autoridad de decirlo cabrón todo lo que tú quieras lo puedes lograr todo lo que tú quieras no hay limitantes la única limitante está en tu mente y si te digo es porque yo he tenido todas las limitantes enfrente de mí y he sabido esquivarlas y tú sabes de lo que yo te estoy hablando una persona que no es de este país y ha sobresalido como se puede pues a lo poco que yo considero que he sobresalido lo he hecho como se puede esquivando cualquier barrera o sea que no existe el no puedo el no no voy a hacerlo simplemente intente dale échale ganas y tener la visión más que todo sí tener la visión me gusta lo que dices carnal que este mira de y trigo es lo que me gusta ahorita también de de estos de estos videos cabrón que hay otra gente que que se está que puede ver y darse cuenta que oye es posible cabrón es posible estos muchachos no son de aquí no 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 cuando empezaron hasta el inglés mocho que tenía que andaban ahí hablando con los americanos cabrón y este con sus con sus carros bien viejitos o lo que sea y este y de todos modos así fueron y le echaron ganas cabrón así se empieza bro así se empieza y sí nunca falta un mensaje y a veces ya nueve diez de la noche once y apenas voy a la cama y un mensaje primo una pregunta y se hace gacho no contestar porque luego la gente comienza oh que este vato se hace bien mamón y yo sí dígame cómo le hago para esto y que usted cómo le hizo y explíqueme y dónde le hago y cosas así y siempre trato de tomarme un poco de tiempo y explicarle a la gente y decirle no si tú también puedes nomás de que quieras y hasta así y así y así o a veces nunca falta una foto de que cuánto cobro por este trabajo y que cree que esto está bien o siempre preguntas así de todo tipo de todo tipo de preguntas siempre siempre llegan ahí y es divertido recibirlo la verdad y este te digo está está un poquito difícil cabrón que como tú dices uno ya bueno para empezar tú sabes que desde que nos paramos hasta que siempre ya tenemos un plan de lo que vamos a hacer todo el día toda la semana casi todo el mes cabrón y este llega uno del trabajo hasta ni tiene tiempo de andar con la familia o algo así y te mandan mensajes y este como tú dices yo tiene es difícil dar el tiempo a ellos y ojalá y muchos lo entiendan cabrón que este pero porque sí cabrón no tenemos ni tiempo para nosotros cabrón y este pero ya te digo lo bueno que ojalá que entiendan cabrón porque a mí me pasa que a veces veo mensaje y cabrón al rato ni lo abro ni lo abro si ajá pues digo porque a veces si lo abro y luego se me olvida o si lo abro y dice no pues ya lo vio y no me contesta cabrón más después cabrón cuando tenga yo tiempo y digo y no sé si te has dado cuenta cuando tú me llamas o me conté me mandas mensaje a veces me tardo un día dos días a veces al día vienen los mensajes parece que están lejos y a veces pues yo desde que regresé del viaje de New York pues no habíamos hablado y a veces que me escribiste y me dijiste ¿cuándo cabrón? y ya no te contesté yo ni nada que dijo este ya no quiere no, no yo sé que yo te entiendo carnal yo te entiendo y también este y mira ahorita según íbamos a hacer la entrevista unos 15 minutos una media hora ya nos pasamos cabrón este pero pero y te digo te lo agradezco bastante porque este pero digo quiero también quiero que que sepas que lo que estamos haciendo ahorita es para que ojalá o gente se dé cuenta de lo que de lo que andas haciendo verdad las experiencias hay experiencias buenas experiencias malas y de que se puede se puede este tratar de alzar un negocio pero fácil no va a ser pero de que puede valer la pena puede valer la pena no claro que sí claro que sí a mi experiencia es vale la pena todo sacrificio vale la pena sé que esto no le va a gustar a muchos pero la verdad poner tu propio negocio es lo mejor que te puede pasar lo mejor para ti para tu familia hablando en economía en estabilidad es lo mejor que puede haber es lo mejor y sabes que una cosa también de rapidito que quiero compartir antes cuando trabajaba yo para otras compañías aquí me pagaban más o menos tal vez al día entre 150 y 200 baros es lo que me pagaban por 8 horas a ir a trabajar y cuando empecé a hacer mis trabajos los fines de semana o después de trabajar si iba a ser todo el día lo que quería yo porque muchos van a decir no pues cuánto cobras cabrón cuánto cuánto cobras y lo que yo quería es que siquiera ganar más a donde a donde trabajaba yo antes ya sabía que si me iba a costar más el trabajo pero iba ya a ser mío y este y ya tenía y era un cliente más que agarraba yo cabrón que tal vez ese cliente me iba a recomendar con otros y otros y claro a muchos les gustaba cabrón los pinches precios que íbamos que daba yo desde el principio cabrón porque bien barato no sabía yo no sabía yo lo que otras personas andaban este a cobrando ¿verdad? sí pero te digo es lo que este con tan solo que ganara yo más de lo que ganaba yo en la otra compañía ya se sentía bien pero ahorita no con eso no puedo cabrón porque ya hay que pagar varias cosas la gente tú sabes ya es un ámbito totalmente diferente ya hay que triplicarlo multiplicarlo porque pues se vienen demasiados extras fees que tú tienes que cubrir y es de mayor totalmente diferente oye canal de rapidito este ahorita este este año que vi este no sé si estoy este estoy bien ¿tú compraste o añadiste el Stump Grinder a tu a tu compañía? esta fue una de las máquinas sí fíjate que este año yo compré primero que nada una 292 que es la de tres ruedas como la que tú tienes un Vermeer 292 y luego le hice un update a una 2021 362 oye ¿qué tal la diferencia en poder? es demasiada en rapidez el motor es más grande mucho más ágil la máquina me gustó más y otra cosa que añadimos este año al negocio fue una 2022 2500 y en sí fue una troca también para el negocio ay cabrón eh que oye antes de que la gente piense que no que un presumido que no sé qué tanto mira yo cuando compré la mía no es porque la quería yo comprar es que la necesitaba cabrón y es que tú sabes mi experiencia con la Ford 350 que yo tenía que yo le había apodado la tóxica porque esa troca cabrón me dejaba donde ella quería cabrón llegaba yo a poner diésel y ya cuando la quería prender no arrancaba sí te acuerdas te acuerdas de una foto que yo subí que le acababa de poner rines cabrón se veía bien chingona la troca y se me arruina cabrón te acaba de poner rines y ya te te arruina a veces no es uno por presumir ni nada porque la troca que yo te digo la 2022 que yo compré la 2500 es para trabajo es para trabajo y se requiere una troca grande porque no es maquinaria grande y sabes no te tienes que preocupar si vas a llegar a trabajar o no cabrón con esa yo lo último viaje más lejos que hice fui a Utah 10 horas y te vas cabrón tranquilo porque nosotros que jamás en la noche no te preocupas de que te va a dejar tirado no te preocupas de que no vas a arrancar vas tranquilo vas jalando tus máquinas sin ninguna preocupación y la verdad pues es que es para trabajo el trabajo la paga y la compraste porque la requerías no por lujo porque yo la verdad la troca la traigo trabajando donde estoy la mayor parte de tiempo bueno ahora que estoy casado ya voy a tratar de organizarme un poco más pero antes tú sabes que yo he trabajado a los 7 días sí y oye es lo bueno que escucho que vas a tratar de organizarte más porque la familia es bien importante carnal y otra vez yo sé que estamos hablando de ti carnal pero una cosa que quiero compartir ya ves que yo también andaba yo a los 7 días a los 7 días carnal trabajando mis muchachos descansaban los lunes y trabajábamos los sábados los sábados y domingos porque tenía yo que rentar la máquina para podar los árboles porque teníamos mucho trabajo y bueno bueno este y pero quería trabajar trabajar para la familia ¿verdad? trabajo porque o les quiero dar dinero a la familia o que estén bien pero carnal ya ves que este año que me agarra cáncer cabrón que me iba yo a morir ¿de qué sirvió? todo ese pinche trabajo exactamente ¿de qué sirvió? y gracias a Dios cabrón que ando bien ahorita y sabes que me alegra mucho eso y sabes que yo siempre he estado ahí pues pendiente pendiente de ti y pues la amistad que tenemos y yo cuando supe dije cabrón pero pues lo bueno que me gusta es que tú siempre te mantienes positivo tenemos cabrón tenemos que hacerlo positivo carnal es lo que sí y digo y juntarse con buenas personas cabrón que te van a seguir también echando porras tú puedes cabrón eso es importante a veces la gente también lo puede llamar interés pero si te juntas con personas sobresalientes vas a ser sobresaliente que impulsa la gente porque ahí no se habla más que crecer que hacer este negocio hacer esto se hablan puras cosas positivas y sabes que esa es otra cosa también de que cuando uno está tratando de alzar algo carnal vamos a tener que dejar a otras personas otros amigos que nos están jalando para abajo cabrón que vente a tomar que vende a la pachanga que vamos aquí a echar relajo que no sé qué tanto si tienes tus goles asegúrate de que estén bien plantados en tu cabeza cabrón que quieres ir a echar relajo y hacerlos prioridad exacto es lo importante pues sí digo y este lo bueno de saber con quién juntarse cabrón exacto de tener una persona alguien que te dé un consejo o alguien que te diga si dale o cálmate ahí es importante tener opiniones de personas que están en el ámbito que lo están haciendo que tú sientas que te impulsan a llegar ahí así es bueno carnal este mira cuántas preguntas más quisiera yo cabrón esta es una buena charla que andamos teniendo Alex este cuántas cuántas horas metí ya para ver si oye carnal pero nos vamos a tener que cortarle yo sé que andas bien ocupado carnal muchísimas gracias por lo que andas haciendo aquí este vamos a tener que hacer otro video pronto tal vez voy a tratar yo de estar más organizado de tener unas preguntas más difícil 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 no pero estuvo chido carnal estuvo chido este muchas gracias oye carnal este pues no sé algo que quieras añadir este digo a la a la gente que quiere emprender o que ya emprendió cabrón que qué onda cómo ves que algo que les quieras decir no yo lo único lo único que pudiera decirle es que no hay no hay limitantes que no exista el no puedo que todo se puede cabrón aquí estoy yo la muestra si te lo estoy diciendo es porque yo lo hice cuando muchos me dijeron que no iba a poder eso que te sirva de motivación y pues que se planten metas que estén firmes a lo que quieren hacer y pues que le den cabrón fácil no es pero cuando lo logren yo les aseguro que les va a gustar mucho el resultado y este hay que seguir este y sabes que otra cosa también que añadir a lo que estás diciendo seguir teniendo hambre seguir queriendo más no siempre siempre va a existir eso porque a mí me lo decía no que tú eres matado porque yo trabajaba los siete días y tú lo sabes pero yo sabía por qué trabajaba yo sabía que el fruto que eso iba a dar y pues aquí andamos ahora está bien carnal hablamos este ando bien contento cabrón te digo tú también lo motivas a varios de nosotros con lo que estamos haciendo te digo ahorita otra esta nueva etapa de tu vida cabrón ya andas casado ahorita ya te van a andar y agarrar a dónde vas a dónde vas siempre siempre soy así que le agrego adrenalina a todo no que bien carnalito este pues te dejo y te digo otra vez muchísimas gracias por todo lo que andas haciendo salúdame a tu esposa este cuídala bastante ya vi que ya te andas llevando lonche canijo antes ahora ahora sí ya nomás comida en la calle ya ya yo me quería parar ahí no no pero ahora bueno carnalito este voy a parar el el la grabación y este nos estamos viendo no te vayas nomás voy a parar la grabación cuídate mucho oye una otra cosa antes de irme oye he visto que has ido a clases de trepa bueno a competiciones de trepa o cómo cómo le puedes decir a eso sí pues competiciones competencias qué onda se la recomiendas a la gente o no sí claro que sí una bonita experiencia se aprende mucho conoces personas y la verdad está muy chido yo sí se lo recomiendo te diviertes mucho aprendes más que todo eso es lo importante aprender 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 porque nunca dejo en este ámbito yo pienso que nunca dejo de aprender siempre aprendes una forma diferente de hacer las cosas y es bonito tener variedad porque a la hora de aplicarlo en el trabajo tú tienes opciones oye también otra una cosa que quiero que la gente entienda que no nada más es cosa de ir a competir ves a ver si quiera con ir a ver tú aprendes con ir a ver tú aprendes algo vas a aprender a ir a aprender vas a ir a aprender a conocer gente nueva o a conocer gente es importante convivir sí es importante convivir a veces que la primera vez que iba y me saludaban hey qué onda yo oh te tengo allá en Instagram oh yo qué onda no los conoces porque nunca los has visto en persona pero es muy bonita la experiencia la verdad de ir ahí y encontrarte con personas que solo has visto ahí en el internet este cabrón si es real sí cabrón y es muy muy bueno claro yo cuando este cuando tengo la oportunidad hasta me tomo selfies cabrón para que es diferente verlos este por el Facebook nada más y ya verlos en realidad cabrón ahí este es bonito y sabes que yo le platicaba a mi esposa le digo sabes que el otro año quiero ir a la conferencia que apenas anduviste cabrón el otro año quiero estar más organizado porque no tienes tiempo para ir es lo que pasa pero el otro año si voy a hacer espacio para ir ahí mirar unos cuantos camaradas si canal este nos vamos a tener que platicar con otros compañeros para tal vez este a estarnos en el mismo hotel carnal y a convivir más convivir exactamente yo esta vez en la esta expo que fui la recomiendo bastante este me quedé en un hotel a unos 15 minutos y para era un relajo carnal para empezar si puedes quedarte cerca del hotel mucho mejor cabrón yo me llevé mi camioneta carnal y no podía yo entrar a los estacionamientos cabrón está grande hijos me tardé una hora cabrón encontrar un estacionamiento cabrón no muchos decían no tu camioneta está muy grande para aquí no salte pero ni modo este oye creo que se nos fue se nos fue este Alexis si hasta se aburrió cabrón aquí con lo que ando diciendo a ver vamos a esperar un poquito más a ver si regresa tal vez voy a tener que cortar el video en el facebook bueno digo en el youtube en caso de que no regrese para que no anden ustedes perdiendo su tiempo aquí nomás viendo pero compañeros si les los recomiendo bastante si no lo conocen síganlo en su facebook Alexis Chicas Montano su el nombre de su compañía Alex Tree Care así se llama y digo Alexis Chicas Montano también tiene el instagram síganlo es bien positivo este canijo hoy por cierto miren lo que no tiene la gorra de nuestro compañero ramborista aquí andamos los ramboristas este nuestro amigo saludos para nuestro amigo este que anda por allá en la california el mero mero lupillo nuestro ramborista mayor que allá allá anda este muchos de ustedes lo conocen muy buena gente que es un muchacho muy humilde cabrón mis respetos para para el lupillo también muy buenos videos que tiene tiene conoce bastante anda ahí subiéndose a los árboles clameando anda haciendo su splicing con la las reatas que le anda este la otra vez vi un video que anda ahí componiendo su motosierra cabrón que que buenos videos él anda este ahí compartiendo y lo que me gusta también bien bien humilde bien humilde aquí anda llamando a Alexis oye carnal este se me apagó la 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 pero ya ya la conecté ya para que hagamos el cierre le digo mi bueno si me está gustando yo le digo y quizás vamos a amanecer aquí platicando está bien natural la verdad me gusta y y hay un chingo de temas que quisiéramos alargar va a tener vamos a tener que hacer otro título carnal este pronto haremos otro este otro video de una otros títulos otros temas más este diferente de a ver de quién pero si no carnal sigo me aquí ando grabando grabando todavía esto esto lo puedo este cortar todos modos yo pensé que fue a leslie la que la que cortó ahora si me escuchas se está conectando el audio tal un minuto sí ahora sí digo que digo que te nos fuiste leslie dice ya ya estuvo ya corta no sí carnal este digo que este se te descargó el teléfono quién sabe que oye no pues sí carnal andamos hablando un poquito de esas competiciones o eventos que que ya están haciendo más también para hasta para hispanos muy buena información para para uno que nos están este dando y como te decía este la verdad muy muy bonito yo la primera experiencia yo me acuerdo que yo estaba muy muy ansioso de ir cabrón ansioso yo decía cómo será esta experiencia y luego vas cabrón y conoces personas que solo has mirado ahí en en internet y dice este cabrón si es real y te comienzan a enseñar cosas que tú no sabes cabrón y es bonita la convivencia porque a veces se basa en grupos y ya se comparten experiencias ideas de cómo hacer las cosas y está bonito porque aprendes mucho aprendes mucho mucho oye hablando de eso esta vez que fui a la expo por fin se me hizo conocer a bagner a eduardo y a carlos a carlos que es de a colombia eduardo es de allá de california y bagner no sé si lo es este lo hace conocer pero no no este pero bueno estaba yo me tocó una clase con don eduardo el cómo se llama el el hombre del árbol el hombre de la esa sabes que yo ya lo lo conocí a él y es una persona la verdad muy 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 buena persona mi respeto para él y sabes que en la clase que tuvimos carnal porque según yo ya llevo más de 15 años en la industria de haciendo cortando árboles podando lo que sea pero carnal cuando te juntas con con las personas como ellos que llevan mucho más y hay otras carnal este según yo sé de árboles pero cuando estuve cerca de don eduardo cabrón y había otro otro muchacho no me acuerdo su nombre carnal este digo a la madre no no yo creo que miré una foto contigo y eric sí pero el otro muchacho con él no tomé una una fotografía nada más éramos tres en una clase que estábamos ahí este estaban expo exponiendo pero carnal cuando estaban ellos hablando porque este bueno porque ellos tal tal vez porque son de california habla más español de lo acá carnal yo este casi no hay cabrón donde que la la cuando hablo acerca de árboles muchos son es en inglés que no no sé mucho verdad pero es inglés los términos a veces no no sabes cómo decirlos en español verdad exacto pero ellos cabrón cuando estaba escuchando digo yo no sé lo que están diciendo pero es el pinche inglés cabrón este pero me di cuenta de todo lo que me falta cabrón todo lo que me falta aprender y tengo ello y como dicen ellos son unas personas muy buenas y humildes también que este te dan ánimos cabrón para y digo es otras de las personas que este me gusta seguirlos también y sabes qué pasa me da mucha risa porque a veces hasta yo cabrón digo yo que no hablo inglés cabrón a veces digo es que no sé cómo decirlo en español cabrón sólo sé en inglés como se dice y en español no sé cómo decirlo y le di eso que no no hablo exacto exacto es que los libros que yo tengo nada más están en inglés cabrón porque acá la mayoría de gente que acá en misurica mis clientes el 98 por ciento americanos que acá hispanos casi no casi no y nada casi nada que a diario uno maneja pues en términos en inglés pues tú te comunicas en inglés y es porque uno no lo trae en la mente a veces en español no sabes porque no lo usas lo usas en inglés pero si te digo este es digo es carnal nos vamos a tener que este rentar te digo un este el mismo hotel con varios de nosotros y para convivir y compartir experiencias esa exposición estuvo muy buena carnal la siguiente está está lejos cabrón va a ser en en virginia o north carolina pero tú tú hasta new york te ibas cabrón yo pasé a pasé manejando no carolina esta última vez y sabes que yo sé que esas este porque yo siento que estuvo estuvo bueno antes de ir pensé que estaba caro salió en 450 por una persona yo me llevé a mi muchacho menos me salió 950 este y aparte de sus días también se los pagué pero es una inversión carnal fue una inversión conocimiento mucho conocimiento él aprendió bastante también de este varias técnicas este es que uno lo conoce lo que lo que ve pero cuando hay otras personas que lo están explicando con diferentes términos cabrón a la madre como que te abre más los ojos cabrón valió la pena valió la pena este ir pero ojalá canal nos veamos por allá o ojalá pronto vamos a poner vamos a poner de acuerdo yo sí quiero estar esta vez ahí ya le decía mi esposa esta otra vez yo voy a estar ahí quiero ir y te digo yo quisiera este una recomendación si puedes rentar el hotel con este con cerca de a donde va a ser te lo recomiendo bastante y también si hay más este que nos podemos poner de acuerdo que estemos en el mismo hotel para también porque cuando estás en las clases nomás te dan como 15 minutos de ir a una a otra no hay tiempo de veras de charlar con uno y si después de las clases muchos ya se quieren ir o quieren ir a descansar donde que este si estamos en el mismo hotel mucho mejor canal mucho pero bueno alexis otra vez canal ya este ya vete a a a cenar cabrón o ya dormir tal vez ya ya muchísimas gracias alexis salúdame a tu a tu esposa cuídense gracias sigue siendo lo que eres una persona humilde una persona buena este que tú tienes bien tu planeada tu meta a donde quiere decir carnal este mucha así como estás digo a muchos de nosotros este te andamos siguiéndonos nos estás animando aunque tú no lo sepas nos estás animando a este a hacer mejores también carnal sigue haciendo lo que no muchas gracias cabrón muchas gracias al contrario gracias edgar este la verdad cuando me lo dijiste me tomó por sorpresa y dije por qué a mí cabrón si hay más buenos allá porque a mí la verdad muchas gracias este estuvo muy buena la plática como te dije algo sin censura y si espero que alguien le sirva un poco de lo que aquí platicamos también si alguien quiere un poco de información un poco de ayuda se puede acercar a ti a mí con gusto si puedo le puedo compartir un poco mi experiencia le puedo explicar un poco le puedo ayudar al final estamos para eso cabrón para ayudarnos entre nosotros que bien canal no pues gracias cabrón tienes un muy un buen corazón cabrón este hay poca poca gente como tú y este de esos pocos yo quiero seguir conociendo más gracias a mi amigo gracias a mi amigo vale que este alexis no me voy a parar el a la grabación y ahorita nos los despedimos sale ok cuídate mucho